...del niño Jesús. Que nazca a nuestros corazones la paz, la tranquilidad y el amor hacia el prójimo. Y recordando con estos temas, yo creo que todos los temanos lo saben, vamos con esto, que dice de la siguiente manera. ¡Gracias! 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 ¡Fuelven el bajo! Bueno, así que Nos vamos a despedir con esto Ha sido un gran honor Privilegio de estar acá compartiendo Con todos nuestros hermanos En especial agradecemos al párroco Padre Manuel Nicacio Así que a van a despedir con esta alabanza Esto ha sido liberación De Jesús desde la parroquia De la antigua Santa Catarina Claro que sí Agradecer sinceramente la confianza Hacia el ministerio, yo creo que este ministerio También es de la parroquia Y también A participar en las actividades Dios bendiga a todos los hermanos que estuvieron presentes En esta actividad del día de hoy Ya que estuvimos contentos Participando también en la Santa Eucaristía Que va a recibir el cuerpo y la sangre De nuestro Señor Jesucristo Muchas bendiciones Y con este tema Nos despedimos Y deseando nuevamente Desde ya una feliz Navidad Y un próspero año 2022 Bendiciones a todos Y con eso Cantamos Gracias a Dios Que hoy terminamos Esta actividad del dolor de corazón Y vaciamos Los hermanos Feliz Navidad A todos los hermanos De la parroquia de arriba Antes de que hay que provocar Feliz Navidad La variedad del dolor de corazón Soledad del dolor de corazón Soledad el dolor de corazón Felicidad, felicidad, felicidad. Lindo, se ven las cosas de Navidad. Felicidad, el amor y felicidad. Llevando la paz y felicidad. En yoga, en global, en la boca. Levantrows, sofrales, Dangerous. El amor, en el mundo, en la boca. Si, tampoco es enhorabuRA. 지�risa y dolor. . Lchlagen, destruyente. LPower, en la boca. Gracias, señor, por esta oportunidad Nos vamos a decir Listo, seque el bolígrafo de Navidad Rígrafo, calor radical y felicidad Que desea con amor a la humanidad Felicidad, felicidad, felicidad Listo, se ven las posadas de Navidad Brindan el amor y fe a la humanidad Siempre, llevando la paz y caridad En el hogar, en el hogar, en el hogar Brindan el amor y fe a la humanidad Grisa, llena, en el hogar, en el hogar Listo, se ven las posadas de Navidad Música Listo, se ven las posadas de Navidad Listo, se ven las posadas de Navidad Música Listo, se ven las posadas de Navidad Música Gracias, hasta la próxima